Bienvenidas, bienvenidos a la cuadragésimo segunda Digimon Fight entre Volk Dramon y Tiger Vespamon 16.212 PH al habla, comenzamos Volk Dramon lanza chorros de lava por la boca de moda fina que cubre todo su alrededor también lanza una explosión radioactiva a 10 kilómetros de distancia en un radio de 10 kilómetros y quema todo su alrededor Tiger Vespamon Volador junta sus espadas y crea un haz de energía el cual lanza contra sus enemigos y hace una explosión atómica juntando sus espadas gana más poder y hace cortes continuos rápidos y por último se lanza hacia el cielo con las dos espadas y cae en picado para atravesar a sus enemigos ¿Cuál de estos dos Digimon sería el ganador? Espero que sus votos, muchas gracias Hola y bienvenidos de nuevo, esto es 16.212 PH speaking bienvenidos a la 42nd Digimon Fight entre Volk Dramon y Tiger Vespamon vamos a empezar Volk Dramon sprays magma fire through his mouth and creates a wave surrounding 10 kilómetros that radiates feint and burns all that surrounds him Tiger Vespamon attacks continually fast with his swords he's able to fly this course he puts the two swords together and creates a light attack with an atomic explosion finally he jumps into the sky and falls literally into his enemies to pierce them with both swords who of those two Digimons would be the winner? I wait for your vote thanks for watching